Estamos a punto de bajar al Forateste, ahora ven, de la montaña, como podéis ver. Aquí están Torrales, secretario técnico, Pisto, ayudante del secretario, y Martí, el jefe. Me cago en 10. El jefe de cámara. Bueno, bajaré yo como el peón. Mira, necesitas que hay algo. Aquí dins hay en bales. Aquí tenemos en Brós. Los ayudantes. Ambrós comprova la corda y se disposa a bajar. Ay, marido, que no capta el Forateste. Pisto aguanta la corda que no le pasa nada. Y se estira. Ay, marido. Torrales, la pila. Que que Ambrós para conté, eh. Sí, sí. Ay, marido, que es un error zoom. Y que en tienes el error zoom aquí. No sé. Espera la corda, mira. Veus el Forat de Tristeu o no? Detrás, detrás. Ojo, cabra, que tapes la imatge. Ya no, la imatge. Lo veus o no? Detrás está. Baixa más. Pisto, tú hubieras de aguantar la corda. No aguantes. Que això ho he de pegar. Claro, aquí tens la caña también. A ver, ojo, deixou a cámara. Ojo, ojo. Se es vaya o no? Aquí baja la cova. Ya no es veu molt bé la imatge. Sí, tienes agua. ¿Qué ha? Cofre. ¿Y a un cofre? ¿Eh? ¿Y a un cofre? No. ¿Estás baix? ¿Toques terra? Toco pedra. Hay res patat. Y a un perro. Una pala. Una pala? Una pala, una pala. Una pala. Una puta pala, eh. ¿Vale? Veus, por la lligua, agarreu la capçal de la corda. Eh, que esta pala s'ha de guardar, que aquí hem d'escavar. Eh. Ah, ufujo. Vale, vale. ¿Algun pala? Ah, Martí, com se troba. Uf, cabra. ¿És vella? Sí, la cala. Eh, cojo la pila. Se ve una imanche. Es que paga el vídeo ya. No, si se está a punto de acabar. No, pues todo el donate. No, 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 no. Me cago en ver. ¿Qué es? Que no me ha enseñado. No, 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 no.